que busca una manera fácil de cambiar el nombre de un chat de grupo en Instagram. En este breve tutorial, te guiaré a través del proceso para cambiar el nombre de tu chat de grupo en Instagram. Te mostraré dónde encontrar los ajustes para que puedas hacer los cambios necesarios de forma rápida y sencilla. Así que asegúrese de ver este vídeo hasta el final. Para saber cómo personalizar el nombre de tu chat de grupo en Instagram. Para empezar, abre la aplicación de Instagram. A continuación, toca el icono de mensaje en la esquina superior derecha de la pantalla para ir a tu sección de chat. Ahora pulse sobre el grupo cuyo nombre desea cambiar. A continuación, pulse sobre el nombre del chat de grupo actual en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahora solo tienes que pulsar donde pone nombre. Borre el nombre del chat de grupo existente e introduzca el nuevo nombre del chat de grupo. Simplemente voy a introducir ejemplo como mi nuevo nombre de chat de grupo. Una vez introducido el nuevo nombre del chat de grupo, pulse hecho en la esquina superior derecha de la pantalla. Y ahora, cuando vuelvas, verás que el nombre de tu chat de grupo se ha cambiado correctamente. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este video te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.